La razón es un foco que nos ayuda a iluminar y donde nosotras y nosotros iluminamos con este foco que es la razón, entonces entra la objetividad. Al entrar la objetividad entra el ámbito de lo racional, de lo argumentativo, de lo universal. Entonces esta razón que se propone a liberar con el famoso audesapere, atrévete a pensar, atrévete a saber, ten el valor de usar tu razón y asumirte como un sujeto. Esta razón va a venir a poner luz en los mitos, en las creencias y obviamente la religión.